Música Yo te pregunto mi amor que me da la voy a ver de aquella fue toda mi vida Pero recuerda también que como a ti la encontré vio memoria de dolor a causa de su partida Todo el que lo iba a salir tiene razón al sentir todos los edos del mundo, mi vida Voy solo para afrontarte que yo se termino viendo de frente a ti a causa de mi delicio Sé que sigues tan hermosa, sé que sigues tan graciosa pero solo son conmigo Lo que lleva dentro de la toda vez que sientes una diosa Una reina en la gran poza pero que sigue tan divina era siempre una belleza de cantina Música De arriba te escondo Música Cuando te pregunto mi amor que me da la voy a ver que me da la voy a ver que ella fue toda mi vida Pero recuerda también que como a ti la encontré vio memoria de dolor a causa de su partida Todo el que lo iba a salir tiene razón al sentir todos los edos del mundo, mi vida fue solo para afrontarte a que yo se termino Viendo de frente a quien fue la causa de mi delicio Sé que sigues tan hermosa, sé que sigues tan graciosa pero solo son conmigo Lo que lleva dentro de la toda vez que sientes una diosa Una reina en la gran poza pero que sigue tan divina será siempre una belleza de cantina ¡Vale chiquita! ¡Vale chiquita! Es que ando por ahí bailando ¡Se llama!